En la madrugada de ese trágico lunes, el radar del Ciata registró las precipitaciones en la zona del Cerro del Plateado, donde nace la quebrada de la Liboriana, mientras el cielo del casco urbano de Salgar estaba despejado. En esta zona montañosa caía una lluvia sin precedentes. Los niveles fueron extremados, pues las imágenes de radar tenemos son manchas completamente rojas, rojas, que indican unas precipitaciones muy elevadas. Las lluvias que cayeron en dos horas sobre este punto podrían equivaler a un mes de precipitaciones en esa región. El desprendimiento del material y los cauces en alta pendiente ayudaron a que el agua tomara más fuerza. El cauce que inicialmente lo teníamos de unos 6 metros de ancho, ahora quedará de unos 30 a 40 metros de ancho. Las autoridades y los expertos recomiendan conservar 30 metros al lado y lado de los cauces, evitar la deforestación y la contaminación de los afluentes. Fenómenos como estos son cíclicos y una próxima generación no querrá vivir tanto dolor como el de Salgar en ningún otro punto de la geografía, pues las siguientes regiones corren el mismo riesgo. Fenómenos como estos son cíclicos y una próxima generación no querrá vivir tanto dolor como el de Salgar en ningún otro punto de la geografía. Eran las 4 de la mañana cuando nos salimos por la ventana y entonces yo cuando yo la jalé a ella, yo le dije yo mamá, eche un gate por aquí para arriba. Así relata Luz Estela cómo logró salvarse de que el río Santa Rita se la llevara. Corriente que parecía inofensiva, pero ese 11 de abril presentó su furia y arrasó con todo lo que encontró a su paso. En el sector de Ferromesa podían haberse afectado con víctimas más de 20 personas. Y en el sector de Cañada Onda pues habíamos, calcula que hemos mirado que son más de 220 personas. Siete puentes y 42 viviendas afectadas fue el resultado de esa tragedia natural que ocurrió en el municipio de Andes. A todas las personas se les ha entregado ayuda humanitaria. Posteriormente se hicieron con todos los inventarios de las personas, los afectados, los primeros trabajos para ubicar a las personas en albergues temporales a través de un subsidio de vivienda. Ya se están reparando las vías. Una cruz de madera y una mirada desoladora se encargan de cuidar que el río no se vuelva a crecer. Estas imágenes y testimonios de las últimas crecientes de la quebrada Guayabal dan fe de la furia que se desata cuando llega el invierno a Cocorná. La casa me llenó completa de agua y me dejó sin nada. Hoy Gabriel Jaime recuerda con asombro cómo él y su familia fueron víctimas de la creciente. Uy, esa noche fue espantosa, ¿no? Mi mujer quedó encerrada ahí con el niño. La tengo que acarar con, mejor dicho. Precisamente nos encontramos en uno de los sitios donde antes quedaba uno de los principales balnearios del municipio de Cocorná. La fuerza de la naturaleza lo destruyó. Ahora los comerciantes claman para que sea intervenido y el turismo regrese a Cocorná. El 70% ha disminuido el turismo porque siempre hay mucha gente que viene a buscar los cercos ahí y lo que dicen, no, yo hacía tanto y tanto que no venía por acá y no encontrían de bañar. Según las autoridades locales está interviniendo la cuenca para evitar futuros desastres. Es un destronque y una limpieza que son unas de las causas que pueden generar las avenidas atorrenciales que es la principal causa de riesgo en la quebrada. Mientras las obras se realizan, Gabriel Jaime manifiesta que vive alerta, especialmente cuando llueve. Hay que estar pendiente de la creciente, que no se vuelva y salga el agua para acá. Se espera por parte de la autoridad ambiental un permiso para recuperar los charcos e incentivar el turismo local. Mientras se interviene la cuenca de la quebrada La Guayabal, que además abastece el acueducto municipal. Este manso río, el currulado en el municipio de Turbo, cuando llega la época de invierno se convierte en una avalancha de agua y lodo que el 15 de mayo de 2013 arrasó con 20 viviendas y dejó 100 familias danificadas y más de 600 hectáreas de plátano arrasadas. Uno es padre y dime tú, que no tengo que salir con sus niños una, dos, tres de la mañana, debajo de un aguacero, el río que le da uno más arriba de la cintura a la calle sin tener donde hospedarse. Yuli Tatiana, vecina de la quebrada Vijagual en el corregimiento El Reposo de Apartado, asegura que lleva 12 años viviendo al lado de un león dormido. En el 6 de diciembre se metió cuatro veces, seguidos, fueron seguidos. Se metió una noche, ya lavamos el lodo, en esa misma noche se metió. Los habitantes de la región han soportado por años las súbitas crecientes de los ríos León, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Río Grande, Currulao, Turbo y Mulatos. Se llevó toda la ropa y nosotros quedamos con lo que teníamos puesto. El año pasado en Urabá se registró el pico más alto en precipitación en el país. A mediados de 2014 cerca de 150 familias santuarianas se vieron afectadas a causa de dos inundaciones generadas por el desbordamiento de la quebrada La Marinilla. Cada que llueve yo tengo que salir de aquí. Y es que históricamente quienes habitan a los costados de esta quebrada la han visto como una amenaza. Todo, íntegamente todo se perdió y toda la droga de mi hijo que es tan cara, porque es una droga que no la da así el hospital fácilmente. Por este tipo de situaciones y las presiones de la comunidad, se gestionaron algunos recursos para realizar una primera parte de la canalización de la quebrada La Marinilla. Esta primera etapa tiene una inversión de 1.400 millones de pesos aproximadamente. En total se intervienen 380 metros lineales y la idea es continuar con otras tres etapas para culminar todo el recorrido urbano. La quebrada La Picacha, aparentemente inofensiva, el 18 de diciembre de 2011, arrasó con casas, carros y puentes que años después han tenido que ser reemplazados por la misma comunidad. En 20 años que ha vivido Joaquín en el sector La Playita de Aguas Frías, nunca había visto la fuerza de la quebrada como la de esa tarde del 2011, la que La Picacha arrastró a un joven de 20 años de quien no se pudo recuperar su cuerpo. Sacamos nada más una nevera y una lavadora y sacamos un viejito que estaba durmiendo ahí y ahí lo sacó el nieto tallado, el que lo saca y la casa que se va. A casi cuatro años de la creciente súbita de La Picacha, solo cuatro familias de este sector han sido reubicadas. Las otras temen cada noche volver a vivir estas escenas. La administración local aseguró que se hacen obras de mitigación para evitar nuevos fenómenos como el de La Picacha. A través de la Secretaría del Medio Ambiente buscamos y seguimos buscando atender la limpieza y el mantenimiento de las quebradas para evitar al máximo una tragedia como la sucedida en Salgar. Hoy la comunidad de Belén Aguas Frías pasa por este puente improvisado sobre la quebrada La Picacha, la misma que les recuerda cada tanto que están en zona de alto riesgo. Una quebrada de más alta peligrosidad de aquí, de la ciudad de Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!